Esta soy yo Una nena que lloraba recostada en su almohada Nadie lo imaginaba lo que por su mente ya pasaba Tan pequeña y se veía tan asustada Lo que pasaba en su casa la aterraba Yo no creía en los cuentos de hadas Al ver como la persona se trataba Arrastrar a tu familia en balacer y persecución Por la ambición esto trajo decepción El enemigo mirando esta situación Esta soy yo, esta soy yo Una niña que sobrevivió a ese dolor No me bastaba ser un adulto Para darme cuenta que mi hogar se derribaba en minutos La separación de mis padres me traumaban No sabía cómo manejarla Solo me encerraba en mi habitación Y a esta sociedad me ausentaba Las notas en el cole se empezaron a bajar Las personas me veían como una bipolar Los adultos decían que los niños no tenían problemas Y llogándome mis penas Solo era una máscara fingida Al llegar a casa y ver como se destruía mi familia Todos pensando que por ser niños no íbamos a sufrir Solo Dios y yo sabemos las veces que intenté morir Muchas veces me rendí Pero me llamaba hasta que volviera al redil Esta soy yo Esta soy yo, esta soy yo Producto de la gracia infinita del Señor Esta soy yo, esta soy yo Sonrisas que aprendieron a surgir en medio del dolor Esta soy yo, esta soy yo Producto del amor que supera mi rencor Esta soy yo, esta soy yo, esta soy yo Muchas veces me sentía como lazarillo Sin nada en el bolsillo Solo miraba el cuchillo Preguntando para qué vivo Intenté todo para encontrar un alivio A pesar de lo gris que pasó Comencé a escuchar de Dios Comencé a ir pa' la iglesia Pero en la noche deseaba una anestesia Hasta que empecé a leer su palabra Y me di cuenta que él me amaba Todos me ignoraban Pero nadie sabía lo que pasaba Me aislaba Para no contar el dolor que llevaba Pero un día mi vida fue transformada Por aquí en quien me creó Sin importar mi peso y mi color Su amor todo lo superó Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libre 15 y 18 Recatada del pozo Camila JS Dímelo Canelo Pro Comic Song Smelly Music Esta soy yo, esta soy yo Producto del amor que supera mi rencor Esta soy yo, esta soy yo Hasta soy yo Hasta soy yo Hasta soy yo La verdad os hará libre Todos me quieren ver Quiero Dímelo